Nosotros en la etapa de entrenamiento que estamos, estamos lanzando todavía con balas muy pesadas y casi habíamos tenido dos entrenamientos nomás con la bala de 7 y se notó el hecho de ir acostumbrándome torneo a torneo a la bala y bueno, de a poco nos fuimos soltando un poco y fuimos mejorando de a poquito. Por ahí los dos primeros torneos fueron un poco irregulares, pero bueno, en el último tuvimos una serie bastante nivelada y muy buena, porque tuvimos tres tiros arriba de 20.80, realmente que fue un lindo torneo. Apenas lanzó Germán dijo, ¡ay qué pena! Lamentándose de su tiro, igualmente parece tener una buena distancia. Fue bastante lejos. Sí, fue muy lejos, pero ¿sabés qué? Me parece que no está conforme porque lo armó todo bien el tiro. Y en el final, en el final se desarmó. Sí, sí, sí. O sea, será un tiro excelente seguramente, pero él cree que por ese armado podría haber ido más lejos. Es que ahora hay que hilar muy fino para ir mejorando centímetro a centímetro. Hay que hacer todo bien. A ver, a ver, vamos a esperar por esta marca, la cual nos va a permitir reordenar a los hombres en bala. Volver en un instante seguramente a más imágenes de martillo con Dalgén, pero... Doble medida, ¿eh? Eso quiere decir que... ¿Que va bien? Que va bien. Me midieron dos veces. A ver, a ver, todos mirando, todos observando. Y se acercó el juez. 20 metros, 98 centímetros. Perdón la interrupción, Gustavo. 20, 98 entonces, se supera a sí mismo el hombre. Quedó a dos centímetros, sale de los 21 metros. Es gigante lo que está consiguiendo Germán Lauro. Por eso, los aplausos son para el hombre de Trenke Lauken. Enorme lanzamiento. Vi que se acercó el juez, digamos, encargado de poder corroborar los diferentes récords. Midieron dos veces. Había que estar bien seguro de esta increíble marca. Y bueno, a dos centímetros de su nuevo objetivo. Realmente que si seguimos trabajando de esta forma, las marcas van a Venezuela. Y realmente no es algo que no nos esté preocupando. El hecho de decir, bueno, los 21, los 21, 14. Realmente la idea es competir de la mejor forma. Sabemos si competimos hoy por hoy bien, las marcas salen. De acá hasta el Mundial quedan tres meses. Recién ahora empezaron los torneos importantes. La idea nuestra era venir volando. Porque bueno, ya el miércoles estamos yendo para Qatar. Entonces, bueno, tenemos poco tiempo. Lavamos la ropa, hacer el bolso de vuelta y salir. Y estamos, qué sé yo, 15, 20 días afuera. Volver. Está el campeonato nacional. Después de vuelta a España. Volver. Va a ser tres meses bastante agitado. Pero realmente a mí me viene muy bien por el hecho de empezar a competir a otro nivel. La idea es sumar experiencia. Empezar a competir con rivales de altísimo nivel, de la primera línea mundial. Va a ser algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces, no vamos con ningún objetivo ni a ganar. Si se gana, bueno, Dios quiera. Pero realmente el objetivo es sumar experiencia. Empezar a rozarnos más seguidos con estos monstruos del atletismo. Yo dije en varios lados que para nosotros es un gran orgullo que nos consideren parte de esa elite mundial. Y realmente esperemos aprovechar de la mejor forma.